Por el día, soy Marinette, una chica normal con una vida normal. Pero en mí hay algo que nadie sabe, es mi secreto. Soy Ladybug, Miraculous, nadie me podrá vencer. Soy Ladybug, morando estoy, donde hay o mal ahí estaré. Soy Ladybug. Prodiciosa, las aventuras de Ladybug. ¡Suscríbete a Cuentos y Juguetes de Adri! Hoy presentamos Ladybug y Cat Noir se enamoran. Y bueno Cupid, ya estamos aquí. ¿Qué era eso tan importante que querías decirme? Bueno Carlos, yo quería decirte que... Hoy es el día del amor, ¿verdad? Ajá. Y nosotros hemos sido amigos durante varios años. Ajá. Y también hemos ido al cine juntos. Ajá. Yo quería decirte que... ¿Por qué nosotros no? Ajá. ¡Somos novios! ¡Oh! Cupid, era eso. Pensé que ibas a invitarme a jugar golf o algo así. Lo siento nena. Creo que nuestra amistad es más fuerte que el amor. Además, mi corazón ahora pertenece a otra persona. Oh, cuánto lo siento. ¡Qué vergüenza! Sí, lo voy a hacer. ¿Eh? ¿De qué hablas Marinette? ¿Qué es lo que vas a hacer? Decirle a Edwin lo que siento por él. ¡Eso es! Esa es mi chica. Pero... Espera. Eso ya él lo sabe. A fin de cuentas, ya han salido dos veces. Sí, pero no han sido citas serias. ¿Citas serias? ¿De qué hablan? Ah, hola, Titi. Es que Marinette se está armando de valor para decirle a Edwin lo que siente por él. ¡Ay, qué bien, Marinette! Muy buena idea, porque es el día del amor. Así que mejor día que este ninguno. Sí, pero es que no sé qué voy a decirle. ¿Cómo voy a comenzar? Creo que se me va a regar la lengua. Descuida, Marinette. Lo harás bien. Solo escucha tu corazón y todo irá genial. Claro, amiga. Se me ocurre una idea que podría servirte. ¿Qué? ¿Por qué no le envías un mensaje escribiéndole todo lo que sientes por él? ¡Alia! ¡Eres un genio! ¡Eso es lo que voy a hacer! Bueno, Adrian. Hoy es un día especial. Hoy es el día del amor. Donde todos los corazones se apapucharán. Entonces, ¿vas a invitar a salir a Marinette? Bueno, creo que... Ok, que se diviertan. ¡Tengo que irme! ¡Estoy planeando ir al cine con Alia! Oh... ¿Estoy tan confundido? ¿Cómo puede ser que me sienta igual de atraído por dos personas tan diferentes? Oh, Marinette. ¿Eres tan dulce y tan tierna? ¿Y tú, Lady Vag? ¿Eres tan valiente y decidida? Realmente, no sé por qué estoy tan confundido. ¿Por qué siempre me pasa esto? Cada vez que me enamoro, me rechazan. Estoy tan avergonzada y triste que podría convertir mi amor en odio. ¡No es justo! Y en esa razón te doy toda la fuerza necesaria para realizar tu venganza. ¡Debes traerme los miráculos! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora estoy lista para que reine el odio en el corazón de todos aquellos que se enamoren. Bueno, ¿qué? ¿Lo vas a escribir o no? Sí, claro, pero no sé cómo empezar. Vamos, Marinette. Solo dile la verdad. Dile lo que sientes. Ok, allá voy. Ok, ahora solo pulsa el botón de enviar. ¡Hey! ¿Oíste eso? Sí, pulsa el botón de enviar. Parece que alguien está en peligro. ¡Púlsalo! Oh, enseguida vuelvo. Creo que me dejé algo en el aula. ¡Oh, Marinette, Marinette! ¿Qué cabecita la de esta niña? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo soy el cupido negro. Y a partir de ahora el odio reinará para siempre. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te equivocas! Yo estoy aquí para cambiar eso. Prepárate para pagar por todo lo que has hecho. ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que necesitarás mucho más que esto para derrotar... ¿Ya está? Creo que este ha sido el villano más fácil de todos los tiempos. Fue pan comido. A propósito. Oh, Ladybug. He estado tan confundido durante todo este tiempo. Necesito despejar ciertas dudas. Y es que, cada vez que te miro a los ojos, me pierdo en la belleza de tus púpilas. Mi corazón palpita cada vez más fuerte. ¿Qué? ¡Oh, Cat Noir! ¡Eres tan romántico! ¡Oh, Ladybug! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Abajo, amor! ¡Ja, ja, ja! Cat Noir, ¿estás bien? Sí, nunca he estado mejor. Pero ahora, te odio, Ladybug. ¡Oh, no! ¡Estás hechizado! ¡Acábala, Cat Noir! ¡Ja, ja, ja! ¡Prepárate a sufrir, bichito! ¡Ah, sí! ¡Vamos a ver quién es el que va a sufrir aquí! ¡Discúlpame, Cat Noir, pero tengo que hacerlo! ¡Ups! ¡Sólo el amor véncialo! ¡Ya sé qué hacer! ¡Te amo, Cat Noir! ¡Oh, no! ¿Qué está ocurriendo? ¡Es trampa! ¡Oh, Ladybug! ¿En serio, me amas? Bueno, realmente, también estoy confundida. No lo sé. Lo siento. Tengo que enviar un mensaje. ¿O no? ¡Ah, no sé! De todas formas, me voy. ¡Espera, amor! ¡No me dejes así! ¿Qué pasó? No pasa nada, Cupid. Solo recuerda que alguien no te ame no significa que el mundo está perdido. Siempre habrá alguien que te estará esperando con su corazón abierto. Bueno, ahora tengo que irme. Chao. ¡Ay, qué romántico!